Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad Gracias a los amigos de la empresa M&Q y que han tenido ese privilegio de visitarnos a nuestro lugar para compartir lazos de amistad con la comunidad especialmente con nuestros niños que están cursando pues inicial, primaria y secundaria de verdad emocionado porque en años anteriores no hemos tenido esta oportunidad esperamos seguir de la mano con la empresa trabajando entre autoridades la coordinación mutua entre empresas como ya lo dije el agradecimiento a la empresa de Anacocha esperamos que mantengamos este lazo de amistad y no termine más bien continuemos de la mano trabajando bueno de antemano un saludo muy especial a mi pueblo de La Chorrera a los niños, a las madres, padres que este esta Navidad sea un día de reflexión y pues que todos lo pasen bien cada uno en nuestro hogar de repente a lo que es el alcance de cada familia humilde por supuesto en nuestro lugar expresarles también que la Navidad sea para que todos estemos unidos con la familia y también desearles un feliz año nuevo por adelantado ya desde hoy a nombre de nuestro centro poblado de La Chorrera y también un saludo especial a la empresa que este día ha venido a brindar al menos una chocolatada con nuestros amigos de La Chorrera y sus anexos muy agradecido de verdad y muchísimas gracias un día tú me dijiste que me casara contigo un día tú me dijiste que me casara contigo gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido regalo de amor me diste para que viva contigo regalo de amor me diste para que viva contigo pero mi amor no se compra quiero vivir mucho navidad, navidad, dulce navidad La alegría de este día hay que festejar Estamos muy agradecidos también por la acogida que hemos tenido acá en este centro poblado de La Chorrera y alegres de compartir con los niños y darles un poco de alegría, unas horas de alegría y felicidad por esta Navidad. Sí, en realidad invitar a todas las empresas contratistas de Minera y Anacocha a que participen y se acerquen más a la gente de los poblados cercanos o aledaños al proyecto y que puedan compartir con ellos de repente vivencias y compartir con los niños también, apoyarlos. ¿Cuál es la oportunidad de la Navidad? Bueno, que el pueblo de La Chorrera pase una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Estoy muy contento de ver que acá mis niños de mi centro poblado obtengan un regalo que es de mucha importancia para ellos porque hay familias que son de bajos recursos, quizás no pueden comprar un regalo para estos niños y agradezco a la empresa M&Q por haber apoyado con estos juguetes. Bueno, un saludo a todo mi pueblo chorrerano y también a toda la gente que trabaja para la empresa M&Q y para la empresa Anacocha. Muchísimas gracias. Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Navidad, navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que festejar.